No siempre la elección de una carrera universitaria cumple tus expectativas del primer año y el segundo. Incluso en muchos casos, la dificultad de encontrar la vocación después de salir del colegio dura por mucho tiempo. Pues bien, aquí algunas pistas para atender este problema. La situación es poder elegir una casa de estudios que pueda ponerse a tu altura, y no como ocurre muchas veces. Estás al frente de una institución que te mira desde arriba, y eso si es que realmente te ve. ¿Por qué? Porque puede que de verdad, para ellos, sea solo un número o un cliente más. La cuestión de estudiar también depende de que la carrera sea la que interpreta tus reales necesidades de autorealización. Aquel llamado, digamos, lo hacía a realizar tus sueños. Es decir, en lo que te imaginas que podrías esforzarte mucho, no solo para obtener un título, sino para ganarte la vida y aportar a una nueva sociedad. Con estos ingredientes, ya vas conociendo que el camino no es fácil. Porque al final de cuentas, más que seguir escuchando las voces de tu alrededor, es el momento de empezar a escuchar esa voz interior que dice, no sigas en esta carrera y cámbiate a la que te gusta. Para llegar a buen destino, lo principal es estar informado. Por eso, y como se trata de recomendarte seguir tu vocación, la Universidad del Pacífico valida tu esfuerzo a través de becas y opciones de financiamiento. Tiene una forma de enseñarte que reconoce y valida tu forma de aprender. Eso a través de un modelo académico más cercano y personalizado. Tiene carreras que incorporan la creatividad y el emprendimiento en su formación, tanto en los ramos como en la forma de hacerlo a través del trabajo práctico, el trabajo en equipo y la experiencia directa. Y en todo eso, tu propuesta es vital, con tus ideas. La Universidad del Pacífico valida tu decisión, porque es una institución que ya ha formado más de 10.000 egresados. Tiene 37 años de trayectoria. Está acreditada y cuenta con una de las más amplias redes de convenios a nivel internacional. Y es una universidad que valida tu identidad, porque aquí se respira un ambiente más pluralista, abierto a las distintas expresiones sociales, culturales, étnicas y espirituales. En la Universidad del Pacífico te validamos. Admisión segundo semestre. Admisión segundo semestre. Traducido por Marie Arias